Bien hermanos, abran sus Biblias por favor en el Salmo 77 Salmo 77 Y vamos a compartir el tema Consuelo para el alma afligida Consuelo para el alma deprimida podríamos decir Utilizando una palabra más del siglo XXI Consuelo para el alma con depresión podríamos decir No lo voy a leer de nuevo, ya se leyó Vamos a ir verso por verso Para ir extrayendo algunas verdades que creo en el Señor Van a ayudarnos para fortalecer nuestras vidas en esta mañana Estoy consciente hermanos, estoy muy consciente Que gran parte de los que estamos aquí en esta mañana Hemos vivido situaciones tan abrumadoras Desesperantes Angustiosas Etcétera, etcétera Pero por otro lado También debo decir que los que no han vivido Estas situaciones extremas Estas situaciones límites en su vida La van a tener que vivir en algún momento De su cronología de vida Porque la aflicción La angustia La depresión Es algo que identifica a todos los seres humanos En algún momento sufrimos en la vida En algún momento vamos a vernos expuestos a situaciones Tan, tan desesperantes Por lo tanto creo querida persona que estás aquí Si ahora o si no has vivido En el tiempo pasado alguna situación límite Debo decirte que vas a tener que vivirla En algún momento el día de mañana Y de ahí la relevancia de este tema De ahí la importancia de entender De abrazar con todas nuestras fuerzas Lo que vamos a compartir a continuación Y esto incluye obviamente también A los cristianos que amamos al Señor Es decir Los cristianos que amamos al Señor No vamos a estar exento de estas situaciones extremas en la vida Es mentira, es falso Cuando escuchas a alguien por televisión Por internet, por alguna red social Que el Señor te va a librar de todos los problemas Que vas a ser feliz Que puedas ser próspero Eso es una mentira Los creyentes que amamos al Señor Vamos a sufrir Y vamos a sentirnos en momentos tan desesperados Como el salmista llamado Asaf ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar ante esos momentos? ¿Hay verdaderamente alguna solución para esos momentos Que muchas veces son tan perplejos Son tan confusos Son tan desesperantes? Como lo dije recién Asaf es el autor de este salmo Y él lo escribe a otro hombre llamado Gedutún Ambos eran músicos Que ministraban en el tabernáculo Asaf fue designado por David Para ministrar en el tabernáculo Hasta que se completara el templo Gedutún por otro lado También fue músico Y fue profeta Levita Al servicio del rey David Y ustedes saben que los salmos Es precisamente eso Son alabanzas Son himnos Los judíos lo usaban como un himnario Donde estos autores de la Biblia De esta porción en particular Expresaban diferentes tipos de sentimientos Asaf fue un hombre honesto Transparente ¿En qué sentido? En cómo desnuda su actitud Expresa abiertamente Del Señor Expresa abiertamente Como lo notamos en la lectura anterior Expresa abiertamente su angustia Su melancolía Expresa claramente sus temores Su depresión podríamos decir No las esconde De hecho él no señala cuál es su problema Pero evidentemente había llegado A una situación tan extrema En su vida emocional Y espiritual Y es posible que tú Querido hermano o hermana Hayas llegado a un punto De perder toda esperanza En el ámbito que sea En el ámbito que sea Si esa es tu situación Este salmo es para ti Porque muchas veces Cuando nos preguntan Nos preguntan Cómo estamos Decimos bien Pero es posible que por dentro Nos estemos derrumbando A pedazos Este salmo se divide En dos grandes secciones La primera división Tiene que ver con el 1 al 10 Y la segunda del 10 al 20 Y en la primera sección Vamos a ver la autocompasión De Asaf Teniendo como objeto principal Su propia aflicción Su propia angustia Y la segunda sección Tiene que ver Con quién es Dios Con su carácter Con sus atributos Con lo que él ha hecho Vamos entonces A la primera división Que tiene que ver Con la autocompasión De Asaf Versículo 1 Asaf dice Con mi voz Clamé a Dios A Dios Clamé Y él Me escuchará Aquí observamos Hermanos O lo primero que observamos Aquí Es un clamor En el hebreo dice Mi voz Se eleva Mi voz Se eleva Y el verbo Clamar aquí Cuando se usa Este verbo A menudo Tiene el componente De desesperación O dificultad Por eso se clama O sea Nadie clama Cuando anda contento En otras palabras Esta connotación En el hebreo El verbo hebreo Tiene que ver Con una Expresión Desesperada Por eso se clama Y aparentemente Vemos también Una confianza En Asaf ¿Por qué digo Aparentemente Por lo que voy a explicar A continuación? Él dice A Dios Clamé Y él Me escuchará Él me escuchará Digo Aparentemente Confianza Porque Está mezclada Con inquietud Y un sentimiento De abandono Y esto hermano Nos va a enseñar O nos va a recordar Algo Que todos nosotros Vivimos Una cosa Es lo que sabemos Y otra cosa Es lo que sentimos Entonces Aquí observamos En primer lugar Un clamor De Asaf Y aparentemente Observamos Una confianza En Asaf Pero cuidado Porque esa confianza Está perturbada Versículo 2 Al Señor Busqué En el día De mi angustia Alzaba Él Mis manos De noche Sin descanso Mi alma Rehusaba Consuelo Ahora Se suma Algo Al clamor De Asaf ¿Qué se suma Ahora? Una palabra Angustia 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 Él dice al Señor Busqué En el día De mi Angustia La palabra Angustia Aquí tiene que ver Con un estado De adversidad Total Puede ser En el ámbito Físico De hecho También perjudicó Asaf En su cuerpo Esta situación Puede ser En el ámbito Mental Social Económico Espiritual Es algo Profundo Es algo Intenso No es una Cuestión Pasajera Es algo Que nace De las Entrañas De Asaf Él ¿Qué dice? Alzaba Él Mis manos Es una Expresión De oración Asaf No paraba De orar ¿Y hasta Cuando lo Hacía? Alzaba Él Mis manos De noche Sin Descanso No paraba De hacerlo Porque esa Profunda Angustia Lo llevaba A clamar Desesperantemente Tanto es así Que él agrega Al final Mi alma Rehusaba Consuelo Mi alma Rehusaba Ser consolada No había Forma De tener Paz No había Forma De estar Tranquilo No había Manera De tener Quietud Porque las Circunstancias La situación Que rodeaba Asaf Era tan Abrumadora Que no Podía Encontrar Consuelo No podía Encontrar Paz No podía Estar Tranquilo No podía Estar Calmo Que le Sucedía A Asaf Que es lo Que lo Tenía Tan Abrumado Te Estás Identificando En alguna Medida Con Él Seguramente Estás Trayendo A tu Memoria Esos Momentos Tan Difíciles Que has Vivido Tan Angustiantes Tan Desesperantes Donde No Hay Razonamiento Que sirva En el Momento Por qué Estoy Viviendo Esto Por qué Me Sucede Esto Por qué Pasó Aquello Por qué Mi Mamá Esto Por qué Mi Familia Por qué Mi Matrimonio Por qué Mi Hijo Por qué Esta Situación Económica Todos Sin Excepción Aquí Nos Identificamos En alguna Medida Con este Desespero De Asaf Versículo 3 Me Acordaba De Dios Y Me Conmovía Me Quejaba Y Desmayaba Mi Espíritu Me Acordaba De Dios Pero Cuanto Más Medita Asaf Más Melancólico Se Vuelve Me Acordaba De Dios Y Me Conmovía Me Quejaba Mira hermano Después De leer Que Asaf Se Acordaba De Dios Pudimos Haber Esperado Que Asaf Dijera Me Acordaba De Dios Y Allí Descanso No es así Que Hay un problema Aquí hay un problema Aquí en la mente De Asaf Hay una confusión Terrible Aquí en el corazón De Asaf No sabe Qué hacer No sabe Cómo reaccionar Es terrible Es terrible la situación De Asaf Me Conmovía En el hebreo Literalmente Dice Que Asaf Llegaba A gemir Gemía Por eso Después Dice Me Quejaba Y desmayaba Mi espíritu Desmayaba Me debilitaba Perdía Fuerzas Era tan La condición De este hombre Que físicamente Ya No Tenía Fuerzas Por eso Él agrega En mi espíritu Trascendía Su cuerpo Físico Era algo Profundo Era algo De su interior Por si esto Fuera poco Verso 4 No Me dejabas Pegar Los ojos Estaba yo Quebrantado Y no Hablaba Espero Estén Entendiendo La intensidad Del problema De Asaf Espero Que estén Entendiendo Hermanos Cómo va Creciendo Cómo se va Incrementando La expresión De Asaf Para abrirnos Su corazón Y que tú De alguna forma Te puedas Identificar También Con esta Situación No Me dejabas Pegar Los ojos En el hebreo Literalmente Dice Sujetas Los párpados De mis ojos No Me dejas Pegar Los ojos En el Verso 2 Asaf Dijo Que no Tenía Descanso No Paraba De orar No Tenía Descanso No Podía Dormir No Podía Conciliar El Sueño Sufría De un Insomnio Extremo Producto De su Aflicción Ahora Si contrastamos Estas palabras De Asaf Con las palabras De David Retrocedamos Por favor Al Salmo 3 Podemos darnos cuenta De algo muy interesante Aquí Asaf No podía dormir No tenía descanso No podía pegar Los ojos No podía conciliar El sueño Estaba desmayado Estaba sin fuerza Se quejaba Las noches Eran terribles Para este hombre Pero por qué leo En el Salmo 3 Versículo 5 Estas palabras Yo me acosté Y dormí Y desperté Porque Jehová Me sustentaba ¿Por qué no pueden ser Estas palabras De Asaf? El Salmo 4 8 Al ladito David Dice En paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Porque sólo tú Jehová Me haces Vivir Confiado Acaso el Dios De David No es el mismo Dios de Asaf ¿Por qué el Dios De David Lo puede hacer Dormir en paz Y por qué el Dios De Asaf No puede dormir En paz El Dios Que hace dormir A David No es el mismo Dios Que puede hacer Dormir a Asaf Ahora noten ustedes Salmo 77 Asaf En toda su confusión O perplejidad Culpa O responsabiliza A Dios Porque él dice No me dejabas Pegar los ojos Tú Dios No me dejas dormir Tú eres Y viene una serie De cuestionamientos Después Tú sujetabas Mis párpados Y no podía dormir Involucra a Dios En la escena Pero sigue Enfocándose En la autocompasión Por eso él Decía Quebrantado Y no hablaba Quebrantado Aquí tiene que ver Con estar perturbado Una preocupación Tan arraigada Desde el interior Que ni siquiera Tenía la capacidad De hablar ¿Te ha pasado eso? Es tanta tu tristeza Que lo único Que quieres Es callarte Estar en silencio Que nadie te hable Es así Los que hemos vivido Esas situaciones No quiero que me hablen No quiero decir nada Si pudiera enterrarme Me entierro Señor ¿Por qué no vienes Por mí ahora? Situaciones extremas Situaciones extremas Tanto así Que quedaba Mudo Asaf Versículos 5 y 6 Consideraba los días Desde el principio Los años De los siglos Me acordaba De mis cánticos De noche Meditaba En mi corazón Y mi espíritu Inquiría Mira hermano Mira hermano Asaf recuerda Días mejores En el pasado Donde podía cantar Donde no tenía Esta angustia Tan terrible Pero este recordatorio Lo hunde Más y más En su condición Depresiva Presente Él se acuerda De noches anteriores Él se acuerda De tiempos Atrás Donde si Estaba contento Donde si Estaba alegre Donde si Su familia Estaba bien Donde no había Nadie enfermo Estaba todo bien Había paz Había tranquilidad Su matrimonio Estaba bien Antes Pero por qué Hoy Por qué Hoy Estoy viviendo Esta situación Me acordaba De tiempos Aquellos Todo estaba bien Todo era mejor Pero por qué Hoy vivo Esta situación Por eso Dice al final Del 6 Mi espíritu Inquiría Averiguaba Trataba De indagar Asaf Necesita Respuestas A sus Preguntas Meditaba Se acordaba Y a continuación Para ampliar Más Ese verbo Inquirir O indagar Entender Qué es lo que pasa Utiliza Preguntas Retóricas Asaf Que obviamente Se contestan En sí mismas En esto Inquiría Noten las preguntas De Asaf Del 7 al 9 ¿Desechará El Señor Para siempre Y no volverá Más Hacernos propicio? ¿Ha cesado Para siempre Su misericordia? ¿Se ha acabado Perpetuamente Su promesa? ¿Ha olvidado Dios El tener misericordia? ¿Ha encerrado Con ira Sus piedades? Hermanos Escuchen Muy bien Si Asaf Está diciendo Desechará El Señor Para siempre Como una interrogante Es porque Se le pasó Por la mente Haber sido Desechado Por Dios ¿Me explico? Si Él dice Habrá olvidado Dios Es porque Él piensa Que Dios Se olvidó De Él Por eso Cuestiona Y eso es lo que A nosotros Nos pasa Muchas veces Sabemos Mentalmente Que la Biblia Dice Que Dios Está conmigo Que Él Me fortalece Que Él Me va a acompañar Que Él Me va a guiar Que Él Me da fuerza Que Él Me Lo sé Aquí Pero mis Emociones Mis Sentimientos Las circunstancias Que potencian Más todavía Mi estado De ánimo Dice lo contrario Dios Tú no estás Conmigo Porque si estuvieras Conmigo Solucionaría Mi problema Me darías Paz No tengo paz Estoy confundido No sé qué hacer No puedo dormir En las noches ¿Desechará El Señor Para siempre? Pablo preguntó En Romanos 11 Se lo vimos Ha desechado Dios a su pueblo En ninguna manera Dios no desecha A sus hijos Jamás Asaf sigue preguntando ¿Ha cesado Para siempre Su misericordia? No Porque el salmista Lo contesta En otro lado Más la misericordia De Jehová Es Desde la eternidad Y hasta la eternidad Sobre los que le temen Imposible Es imposible Que Dios Mienta ¿Ha olvidado Dios Tener misericordia? No Asaf No No ha olvidado Tener misericordia De hecho De hecho Jeremías Dijo en Lamentaciones Nuevas Son Cada Mañana Grandes Tu fidelidad Pero son Preguntas Que nacen De un corazón Perturbado Sus piedades Tampoco Han Cesado Su ira Tampoco Es para sus hijos Pablo dijo No hay ninguna Condenación Para los que están En Cristo Jesús Sus piedades Son Eternas Pero son Preguntas Son Interrogantes Que nacen De un Corazón Y una Mente Perturbada Por una Condición Presente Por una Por una Circunstancia Que no sabemos Claramente Cual era Pero que Asaf Lo expresaba De esta forma Está confundido Está Desconcertado Está Perplejo ¿Dónde Estás Señor? ¿Dónde Estás? Ese ¿Dónde Estás Señor? Lo vamos A preguntar Toda La vida Cristiana Sobre todo Cuando tengamos Que ser Expuestos A situaciones Extremas En nuestras Vidas No hay No hay Ningún Ser Humano Por muy Creyente Maduro Que sea Que no se Le pase Cosas Por la Cabeza Que no Haya Una Incongruencia En sus Pensamientos Con respecto A lo que Siente Y lo que Sabe Con respecto Al Señor Lo que Le llamamos Los Grandes Hombres De Dios Tienen Debilidades Terribles Sabían Ustedes Que Charles Spurgeon Luchaba Mucho Con la Depresión Con una Angustia Terrible Porque Somos Hombres Y Otros Tantos Sufrirán Otras Situaciones Bueno Todas Estas Interrogantes Y Muchas Otras Son Normales En Creyentes Débiles Como Nosotros Es Natural Entender Que Son Interrogantes Que Reflejan Nuestra Fragilidad Humana Delante Del Señor Porque Insisto Hermanos En Esto Lo Que Sé Y Lo Que Siento Mucho Está Acorde Yo Sé Que Mi Señor Nunca Me Va A Abandonar Pero Siento Que Me Abandona Y Una De Las Cosas Que Los Creyentes Debemos De Hacer Es Mantener Esa Congruencia Entre Lo Que Sé Y Lo Que Siento Pero Es Difícil Y Aquí Es Un Ejemplo De Esa Dificultad Porque Muchas Veces Lo Que Siento Se Contrapone A Lo Que Sé Bueno Antes De Entrar A La Segunda Sección Observemos Cómo Termina Esta Primera Sección Asaf Verso 10a Dije Enfermedad Mía Es Esta Esta es la Conclusión De Asaf Estoy Enfermo Estoy Mal Tengo Un Problema Lo Reconozco Lo Asumo Enfermedad Aquí Una Palabrita Hebrea Silel Sabe Lo Que Significa Literalmente Perforar Si Lo Tomamos Literalmente Asaf Está Concluyendo Estoy Perforado Estoy Totalmente Eh No Sé Si Destruido No Pero Derrumbado Perforante Angustiosa Depresiva Conclusión De Asaf Y es Importante Reconocer La Angustia Que Tenemos No Esconderla No Ahogarla Con Pastillas No Hacernos Los Fuertes No Hacernos Los Superman No Hacernos La Mujer Maravilla Porque No Lo Eres Aquí Tenemos Que Partir De Una Base De Reconocer De Asumir Nuestra Angustia Porque No Somos Super Hombres Y Asaf Es Un Ejemplo Para Todos Nosotros Ahora Bien Les Dije Que Esta Primera Sección Tiene Tiene Ver Con La Autocompasión De Asaf Es decir Asaf Se Concentra Principalmente En su Situación Sus ojos Están Puestos Sobre Sí Mismo Veámoslo En detalle Por si No Se Dieron Cuenta Le 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 Diciendo Los Versos Partamos Del Uno Con Mi Voz Después Dice Al final Del Uno Me Escuchará Dos Mi Angustia Segunda Parte Del Verso Dos Alzaba Él Mis Manos Me Acordaba Tres Me Quejaba Mi Espíritu Cuatro No Me Dejabas Estaba Yo Quebrantado Me Acordaba Mis Cánticos Mi 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 Yo 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 Eso se llama Autocompasión Eso se llama Estar Centrado En Mí Mismo De hecho Dieciocho Veces Aparece El pronombre Personal Referido Asaf Y solo Seis Veces A Dios En esta Primera Sección Es decir El centro Aquí Es Asaf Atención A lo Siguiente Hermanos Porque Aquí Comienza O Aquí Nos Comenzamos A Dar Cuenta De Lo Que El Creyente Debe Hacer En Esos Momentos Terribles De angustia En los Que Todos Nosotros Nos vamos A Enfrentar O Nos vamos A Encontrar En algún Momento Que Es lo Que Hace A partir Del Verso 10b Asaf Comienza A A Quitar Sus Ojos De Si Mismo Quita De Enmedio La Autocompasión Y Comienza A Concentrarse O A Poner Sus Ojos En Dios En Su Poder En Su Carácter En Quien Es Dios Y Es Aquí Donde Comienza A Cambiar La Actitud De Asaf Comprobémoslo Verso 10b Traeré Pues A La Memoria Los Años De La Diestra De Quien Del Altísimo Once Me Acordaré De Quien De Las Obras De Jehová Si Haré Yo Memoria De Tus Maravillas Antigua 12 Meditaré En Todas Tus Obras Y Hablaré De Tus Hechos En La Primera Sección Mis Problemas Mi Angustia Mi Depresión No Puedo Dormir Yo Mi Esto Ahora Autocompasión Fuera El Centro Era Yo Mismo Ahora Quito Mis Ojos De Mi Persona Y Comienzo A Enfocarme En Él En Él Note Los Verbos Que Utilizas Af Del Verso 10 Al 12 Traeré A La Memoria Me Acordaré Haré Yo Memoria Meditaré Pero A Quién Atribuye Ahora Esos Verbos Asaf A La Diestra Del Altísimo A Las Sobras De Jehová A Las Maravillas Antiguas A Todas Sus Obras Y Sus Hechos Te Diste Cuenta Que Ya No Aparece Asaf Ni Su Autocompasión Los Pensamientos De Asaf Tienen Un Giro Notable Y Determinante Que Traerá Como Consecuencia Una Alabanza Ahora Bien Pongan Su Mirada En El Verso 3 Y En El Verso 6 Que Decían El 3 Me Acordaba De Dios Y En el 6 Dijo Me Acordaba Pero Me Y Me Acordaba Del 6 Estaba Centrado En Si Mismo Asaf Se Acordaba De Dios En El 3 Y En El 6 Pero Añadió Su propia Angustia Prevalecía Su Congoja Ahora Los Versos Del 10 En Adelante Solo Se Concentra En El Altísimo En El Todo Poderoso De Hecho Hermanos Ahora Del Verso 10 En Adelante Hay 21 Referencias A Dios Y Solo Una A El Mismo Que Traerá La Memoria Asaf La Diestra Aquí Diestra Tiene Que Ver Con Poder El Poder Del Altísimo Asaf Dice El Altísimo Es Decir Mi Problema No Es Tan Grande Como Parece Al Compararlo Con Quien Con El Altísimo Pues Asaf Está Consciente Que Hay Algo Mucho Más Grande Que Su Angustia Quien Es El Altísimo Asaf Está Consciente Que Hay Algo Mucho Más Grande Que Su Propia Depresión Que Es El Altísimo Cualquier Cualquier Cosa Que Nosotros Vivamos En Esta Tierra Nunca Podrá Ser Más Grande Más Poderosa Que El Altísimo Por eso Se Le Llama El Altísimo No Hay Nadie Más Grande Que Él Y Ese Dios Está A Favor De Asaf Pero Asaf Por su Confusión Por su Tristeza Por su Angustia Porque sus Emociones Están Alteradas No Lo Puede Comprender Y Abrazar Con Todas Sus Fuerzas Asaf Está Comprendiendo Esto Quiere Confiar En Dios Y Comienza A Enfocarse En Él Me Acordaré De Las Obras De Jehová Dice Él Haré Memoria De Tus Maravillas Meditaré Ahora Su Corazón Y Su Mente Están Saturados De Dios El Enfoque Es Dios El Enfoque Es El Poder De Dios El Enfoque Es El Son Los Atributos De Dios Las Maravillas De Dios Los Hechos De Dios El Poder De Dios La Sobra De Dios Meditaré En Todas Tus Obras Y ¿Qué Dice Al final Del 12 ¿Qué Dice? Hablaré De Tus Hechos ¿Qué le Pasaba A Asaf En El Verso 4 Al final No Hablaba Ahora Habla ¿Qué Pasó? ¿Qué Pasó Con Asaf En El 4 Está Mudo No Tiene La Fuerza De Hablar No Lo Puede Hacer Ahora Su Mente Él Es El Altísimo Tú Eres Grande Tú Eres Poderoso Tus Obras Son Excelsas Ahora Quiero Hablar Ahora Quiero Expresar Quien Tú Eres Señor Te Das Cuenta El Cambio Hermano Te Das Cuenta El Giro Que Hay Aquí Te Das Cuenta La Mirada Que Ahora Tiene Asaf De Su Propia Situación Hermanos Asaf Seguía Manteniendo Su Situación Su Problema Pero El Enfoque Es Distinto Ahora Tu No va a cambiar En cinco Años Hermano Pero El Enfoque Es Lo Que Debe De Cambiar Donde Pongo Mis Ojos Voy a Continuar Siendo Autocompasivo Como Como Lo Fue Asaf O Me Voy A Comenzar A Centrar En Dios En Él En Quien Es Él Ahora Es Capaz De Hablar Asaf De Expresar Quien Es Dios Por Eso Sigue Diciendo En El 13 Oh Dios Santo Es Tu Camino Que Dios Es Grande Como Nuestro Dios Ahora Alabanza Ahora Reconocimiento A Ese Dios Ya Dejó A Un Lado Su Depresión Dejó A Un Lado Su Angustia Lo Perplejo De Su Mente Lo Desconcertado Que Estaba La Melancolía Que Lo Abrumaba Ahora Ya Es Una Expresión Diferente En Él Oh Dios Es Una Expresión De Asombro Y Aquí Resalta La Santidad De Dios Dios Es Santo Dice Asaf Santa Esa es la forma en que procedes La manera en que actúas Aunque Asaf No Lo había Comprendido Que Dios es grande como nuestro Dios Él es santo Él es totalmente apartado No hay ninguna Pizca Por más mínima que sea De mancha de contaminación en él Ese Dios santo Tiene el control de la vida Asaf Santo es tu camino La forma en que procedes La forma en que haces las cosas Eres grande Ninguno Como Dios Que Dios es grande como nuestro Dios No hay ningún Dios Todos los dioses son falsos No existen Es una invención humana Solo hay un Dios vivo Y verdadero El Dios Altísimo El Dios de Abraham De Isaac Y Jacob Y de todos aquellos Que confían en él Por eso a continuación El salmista sigue diciendo Tú eres el Dios Que hace Maravillas Pelé En el hebreo Admirable O sea perdón Maravillas Aquí en la misma palabra Isaías 9 6 Cuando se le dice Admirable Padre eterno Es la misma palabra Pelé Tú eres el Dios Que hace Maravillas Cosas sorprendentes Hiciste notorio Tu poder En los pueblos Con tu brazo Redimiste a tu pueblo A los hijos de Jacob Y de José O sea Asaf ahora Trae al recuerdo Le dice a Gedutún Mira Gedutún Recuerdas Este Dios Es poderoso Es grande Es maravilloso Recuerdas Cómo rescató Al pueblo de Israel De hecho Ahora va a dar Detalles De cómo lo liberó Desde el poder Egipcio Hasta entrar A la tierra Prometida Cómo ese sorprendente Dios maravilloso Lo sostuvo A pesar De la incredulidad De muchos De ellos Pero Asaf Confiaba en Dios Entonces aquí Asaf Comienza A traer a la memoria La experiencia Del pueblo de Israel O de Dios Con el pueblo de Israel Por eso del 16 al 18 Él dice Te vieron las aguas Oh Dios Las aguas te vieron Y temieron Los abismos También se estremecieron Las nubes Echaron inundaciones De aguas Tronaron los cielos Y discurrieron Tus rayos La voz de tu trueno Estaba en el torbellino Tus relámpagos Alumbraron el mundo Se estremeció Y tembló La tierra Todas estas expresiones Del 16 al 18 Partiendo con la expresión Te vieron las aguas O las aguas te vieron Hacen referencia Al cruce Del mar rojo O el mar de juncos También Cuando se abrió El río Jordán Y todas las expresiones Que aparecen Del 17 en adelante Con los truenos Relámpagos Y todo eso Muchos están de acuerdo Que se refiere aquí A cuando Dios Les dio la ley Al pueblo de Israel En el monte Sinaí Todo lo que ocurrió allí El Dios Todopoderoso Dando la ley El Dios Todopoderoso Rescatando al pueblo de Israel Bajo el poder egipcio Protegiéndolos Protegiéndolos Dándole comida Sosteniéndolos O sea En otras palabras Hermanos Azaf Lo que está haciendo Es Enfatizando Enfocándose Subrayando Resaltando A ese Dios Supremo Soberano Altísimo Por sobre Su situación Personal Depresiva Angustiosa Desesperante Una vez llegamos A un punto Donde tenemos Que reconocer Que muchas veces No entenderemos Lo que Dios hace Verso 19 En el mar Fue tu camino Y tus sendas En las muchas aguas Y tus pisadas No fueron Conocidas ¿Quién podría decir Por dónde pasó Alguien por el mar Si no hay huella? No se puede No hay rastro En el mar Fue tu Y tus sendas En las muchas aguas Pero no podemos Saber por dónde Caminas Ni a dónde Vas Él guió Al pueblo Israel Por el mar Los liberó A través de Moisés Es verdad De hecho Segundos Antes Que el pueblo De Israel Fuera liberado Y el mar rojo Se abriera O el mar de juncos Tenían a los egipcios Atrás Persiguiendolos Y al frente El mar Imposibilidad Por atrás Y por delante Por atrás Los egipcios Muerte Por delante El mar Podían morir Ahogados Si nosotros Le hubiésemos Preguntado A estos Israelitas Antes de entrar Al mar rojo O al mar de juncos Nos hubiesen dicho No tenemos No tenemos La más mínima idea Que va a ser Dios aquí Lo único que es Que estamos viviendo Es que estamos Desesperados Estamos arrancando Nos van a matar Pero ese Dios Altísimo Ese Dios Supremo Ese Dios Todopoderoso Que Asaf Ahora está Resaltando Es el que Les abrió El mar Y no sabemos Cómo Dios Hace lo que hace No nos Entra en la cabeza Porque Él es Dios Y nosotros no ¿Cómo es posible Pastor Si esta situación Era imposible De arreglarse Pero Dios Dios lo hizo Dios cambió Mi matrimonio Dios cambió A mi Todos esperamos Algo que Dios Haga No es así Todos estamos Esperando Algo por lo que Estamos sufriendo Todos quisiéramos Que algo fuera Diferente En nuestra vida Todos Pero querido Hermano Por favor No seamos Autocompasivos Aprendamos A descansar Y a resaltar A ese Dios Que sigue Teniendo el control De aquello Que me gustaría Que fuera diferente Porque es lo que Hizo Asaf Es lo que Hizo Asaf Y Dios quiere Que nosotros Aprendamos Pablo lo dijo Oh profundidad De las riquezas Y de la sabiduría Cuán insondables Son sus juicios E inescrutables Sus caminos Imposible De rastrear Porque de él Y por él Y para él Son todas las cosas A él Sea la gloria Por los siglos En ese Dios En ese Dios Confiamos Aunque en alguna medida Nos podamos Sentir como Asaf John Newton Dijo esto Dios gobierna Y maneja Todas las cosas Pero de una manera Tan secreta Que la mayoría De la gente Piensa que no hace nada Cuando en realidad Lo hace todo A pesar de que no entendía Lo que hacía Dios Dios seguía siendo su pastor Verso 20 Asaf dice Condujiste a tu pueblo Como ovejas Por mano De Moisés Y de Aarón Condujiste a tu pueblo El pueblo de Israel Como ovejas Porque Dios Siempre fue El pastor de Israel Asaf Fue una abeja Dios Fue su pastor Aunque Asaf No comprendiera Muchas cosas De las que estaba viviendo Aunque Asaf No podía dormir Por las noches Aunque Asaf Tenía una situación Muy difícil Emocional Espiritual Etcétera Etcétera Pero Dios Nunca dejó De ser su pastor Moisés y Aarón Fueron instrumentos Solamente Las manos de Dios La causa No fue Moisés y Aarón La causa Fue Dios El medio fue Moisés y Aarón Que Dios usó Para guiar al pueblo Que Dios usó Para liberar al pueblo Israel Y esto una vez más Nos enseña Un principio importante Somos un cuerpo Dios muchas veces Va a usar A hermanos tuyos Para poder ayudarte A orar por ti A prestarte el hombro Para que llores Para que te abracen Para que oren por ti Para que te den Palabra de ánimo Tal cual como lo fue Los instrumentos humanos De Moisés y Aarón Para guiar al pueblo Israel Pero había un Dios Soberano guiando Esa protección Había un Dios Sublime Un Dios Todopoderoso Conclusión Hay tres veces Hay tres veces En el Nuevo Testamento Donde se registra Que Jesucristo Nuestro buen Señor Lloró Con esto no estoy diciendo Que Jesucristo Lloró solo tres veces Lo que estoy diciendo Es que la Biblia Registra Tres veces Donde Jesucristo Lloró Todos conocen Cuando murió Lázaro Esa es Una de las veces Cuando se registra Que Jesucristo Lloró Dice Juan 11 33 al 35 Jesús entonces Al verla llorando Y a los judíos Que la acompañaban También llorando Se estremeció En espíritu Y se Conmovió Y dijo Donde la pusiste Le dijo Le dijeron Señor Ven y ve Jesús Lloró Jesús Lloró Segunda vez Que aparece El registro De Jesucristo Llorando Es cuando ve A Jerusalén Dice Lucas 19 41 al 42 Y cuando llegó Cerca de la ciudad Al verla Lloró Sobre ella Diciendo Oh Si también Tú Conocieses A lo menos En este Tu día Lo que es Para tu paz Mas ahora Está encubierto De tus ojos Y la tercera vez Que se registra En la Biblia A Jesucristo Llorando Es en el huerto De Getsemaní Allí en el monte De los olivos Y esto lo registra Claramente Hebreos 5 7 Dice así Y Cristo En los días De su carne Ofreciendo Ruegos Y súplicas Con Gran Clamor Y Lágrimas Al que le podía Salvar De la muerte Fue oído Fue oído A causa De su Temor Reverente El punto Es el siguiente Si Jesús Lloró Es Porque también Él Experimentó Una profunda Tristeza Una profunda Angustia Ninguno De nosotros Nunca va a poder Dimensionar Ese clamor Desgarrador Del monte De los olivos En el huerto De Getsemaní Cuando él Comenzó a sudar Sangre Con Transpiración Nadie De nosotros Puede Dimensionar Aquella escena Fue conmovido De hecho Jesucristo Dice Mi alma Está Muy triste Hasta la muerte Él lloró Él sufrió Él fue conmovido Él clamó También Y por qué Te estoy diciendo Esto al final Del tema Porque Él Te entiende Él Me entiende Cuando yo Sufro Él fue Sufrido Él sufrió Él fue Congojado Él fue Conmovido Pero sin Pecado Yo muchas veces Sufro por mi pecado Pero aún así Él me comprende Él me entiende Y me quiere ayudar Me quiere fortalecer Porque Él sabe Muy bien Que van a haber momentos En nuestra historia De vida Que vamos a expresar Probablemente Las mismas palabras Desesperantes Desgarradoras Angustiosas Depresivas De asaf Y necesitamos Entender Que de quien Es el único Que podemos Recibir Esa fortaleza Real Y genuina Es precisamente De Él Y en esa cruz Él llevó Todas Todas Nuestras Dolencias No sólo Nuestros pecados Tristezas Confusión Etcétera Pero Jesucristo No fue Autocompasivo No se enfocó En sí mismo Jesucristo Se enfocó En agradar A su padre En hacer La voluntad De su padre En vivir Para su padre En someterse A su padre Y es lo que Asaf También nos está Enseñando Desenfóquense De ustedes mismos Y comiencen A poner Sus ojos Y su mirada En el altísimo En aquel Que nos puede sostener En aquel Que nos puede Seguir dando La fuerza Para continuar Adelante Porque la autocompasión No es buena Porque hace Porque hace Que desplaces A Dios Y te concentres Únicamente En tu sufrimiento Y no en quien es ese Dios altísimo Soberano Que hace maravillas David Brainer Dijo lo siguiente Hay un Dios Que gobierna Todas las cosas Para bien Y este es el consuelo De mi Alma Aprendamos Amados hermanos A no concentrarnos En nosotros mismos Y aprendamos A mirar Real y Genuinamente Aquel Único Que nos puede Sostener Alentar En los momentos Más difíciles De nuestra vida Y solo así Habrá verdadero Consuelo Para el alma Afligida Vamos a orar Padre bueno Te damos gracias Por tu palabra Te damos gracias Porque tu nunca Nos dejas solos Porque tu nunca Nos abandonas Porque tu nunca Nos desechas Porque nunca Olvidas tus Misericordias Pero hay momentos Donde nosotros Sentimos que es así Hay momentos Donde experimentamos Emociones tan fuertes Y muchas veces Totalmente Contrarias A lo que sabemos De ti Sabemos que tu eres Un Dios altísimo Sabemos que tu eres Un Dios Todopoderoso Que tu eres un Dios Santo Que tus caminos Son santos Pero muchas veces Vivimos la experiencia De Asaf Nos confundimos Nos desesperamos Nos desesperamos No podemos dormir Hay una perplejidad Tan grande Nuestra mente Nuestros corazones Se perturban Tenemos tantas Tantas Señor Dilemas en nuestro interior Muchas veces Nuestra fe se debilita Queremos Anhelamos Confiar en ti Pero nuestras emociones Nuestros sentimientos Las circunstancias Que vivimos Muchas veces Nos traicionan Y nos traicionan Para olvidarnos Señor Y no recordar Que tu eres Y continúa siendo Y seguirá siendo Nuestro bendito Y amante Pastor Que nos guía Que nos cuida Que nos protege Que nos ampara Que nos auxilia Que nos socorre Que nos alienta Que nos anima Que nos sostiene Que nos da luz Cuando estamos en la oscuridad Que nos da fuerza Cuando estamos tan Desmayados En nuestro espíritu Como Asaf No podemos tener descanso Nos cuesta tener Quietud en el alma Señor Tu eres Tu eres El buen pastor Que dio su vida Por nosotros Y que nunca Nos abandonará Que siempre Nos guiará Pero Señor Por favor Ayúdanos Ayúdanos A confiar Verdaderamente En quien eres tú En tus obras En tu carácter Para que mi sufrimiento Finalmente pase A segundo plano Y continúe Alabando tu nombre Continúe adorando Tu nombre Exaltando tu nombre A pesar A pesar De mis circunstancias O a pesar De mis tribulaciones Muchas gracias Señor Y nuestros corazones Han sido acariciados Han sido acariciados Por tu palabra Han sido tratados Con tu palabra Y te agradecemos El privilegio De poder cenar Contigo también Te damos gracias Por el pan Por el vino Que representan Este cuerpo Tuyo Esta sangre Tuya Derramada Y en la cruz Esa vida Dada por ti Por cada uno De nosotros Y gracias Señor Por este privilegio De ser invitados A la mesa Queremos a continuación Recibir el pan Y el vino Y con la misma Solemnidad Con la misma Meditación En tu palabra Podamos Señor Proceder A la cena Del Señor En el nombre De Jesús Amén Amén